Este domingo 17 de abril, Morelos en la Hora Nacional presenta El Roxo Tzil de Valligel Roberto Bolaño, poeta y su paso por Morelos El Paseo de la Emperatriz en Cuernavaca El Acontecer de Morelos Y la Cartelera Cultural Morelos en la Hora Nacional Domingo en punto de las 10.30 de la noche Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión Escúchalo en estas emisoras de radio